Muy bien, en esta presentación vamos a ver cómo resolvemos esta geometría en la cual nosotros tenemos un material de partida de diámetro 65 milímetros, un largo de 181, nosotros queremos llevar un largo final de 180 milímetros y vamos a resolver una geometría en la que tenemos un chaflán de 1 por 45 grados, de 1 milímetro por 45 grados y en este caso vamos a agregar un radio de 1,5 milímetros. Entonces, a diferencia de lo que vimos en la clase anterior, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver cómo programar un radio y cómo programar un chaflán. Es por esto que en esta primera parte vamos a ir rápido, dado que esto lo hemos visto en la presentación anterior, entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer es un traslado de origen, entonces lo primero que hacemos es definir las coordenadas del traslado, eso lo hacemos con el comando G54, Z180, como ustedes pueden ver aquí, y lo que vamos a hacer es activar este valor de G54 y podemos ver en el control que han cambiado los valores de Z cuando los ajustamos, también hemos pasado de 300 milímetros a 150 milímetros cuando activamos el valor de G54. Luego, vamos a trabajar con la herramienta 1 y vamos a trabajar con el compensador 1 para que el control ya nos muestre la posición de la punta de herramienta respecto de este nuevo cero de pieza. Hacemos girar el husillo para que la velocidad de corte sea constante de 120 metros por minuto y ponemos una limitación de 1200 RPM para el caso del frenteado. Entonces bien, nosotros, datos importantes que tenemos resaltados aquí en el plano, el material de partida a diámetro 65, queremos pasar a un diámetro de 60 milímetros, lo cual significa que la profundidad de pasada total es de 2 milímetros y medio, y sabemos que en el frenteado tenemos que pasar de 181 milímetros, que los tenemos aquí, a 180 milímetros, que es la medida final en Z que va a tener la pieza terminada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, dentro del programa, vamos a colocar la coordenada G0 y nos vamos a desplazar a la posición Z0 y levemente por fuera del diámetro de la pieza. Esto es lo que hemos hecho, nos fuimos a un milímetro y medio del diámetro externo de la pieza. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos fuimos a la coordenada X68. Entonces fuimos con G0 a la coordenada Z0, porque estamos sobre el borde de la pieza terminada, y lo que nos indica que estamos a un milímetro y medio del diámetro externo del material de partida, es que estamos en la posición X68. Esto es importante tenerlo en cuenta en función de cómo es el material con el que estamos trabajando. Si el material gira de forma excéntrica, por ejemplo, no debemos acercarnos demasiado al diámetro externo del material de partida, lo que podemos impactarlo cuando nos estamos acercando en rápido. Muy bien, una vez que estamos acá, con el comando G1 hacia la posición X0, lo que vamos a lograr es frentearlo, el avance, por ejemplo, puede ser ocho centésimos. Entonces, G1, X0, F0.08, hacemos el frenteado. Ahora lo que vamos a hacer es retirarnos con la herramienta hasta la posición en la cual vamos a hacer la operación de desbaste. En este caso vamos a sacar 2 milímetros de profundidad de pasada, con lo cual vamos a irnos con el comando G0 a la posición de X de la coordenada en X de X61. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacando 2 milímetros de cada lado, entonces en total estamos sacando 4 milímetros, entonces el valor de X es X61. Entonces, X61, Z1, porque también nos estamos desplazando respecto del frente de la pieza, y nos preparamos para con la coordenada G1, también con la función G1, irnos hasta un valor cercano a estos 60 milímetros, pero no exactamente, para que nos quede un sobre material para la terminación. Entonces, podemos irnos, por ejemplo, en Z en G1 hasta Z, por ejemplo, menos 59 con 75, que es el valor que tenemos aquí. Entonces, de esta forma nos queda un sobre material para que después podamos hacer el radio tranquilos. Una vez que la herramienta llegó a este punto, también en G1 lo que vamos a hacer es, nos vamos a retirar, vamos a agarrar y retirarnos hasta la posición X68, y después nos vamos hacia el frente nuevamente hasta la posición Z1. Una vez que estamos en la posición Z1, que lógicamente este movimiento lo hicimos en rápido, nos vamos a ir hacia abajo y vamos a ir hasta la posición donde comienza el chaflán. Si ustedes saben que esto es un chaflán de 1 milímetro por 45 grados, esta posición va a ser X58, que ustedes van a sacar 1 milímetro de un lado, 1 milímetro del otro, en el diámetro son 2, estamos en la posición X58. Entonces, aumentamos un poquito la velocidad de corte porque vamos a hacer la pasada de terminación, y aquí la posición a la que tenemos que ir en principio es al frente de la pieza terminada, que eso vamos a ir con la posición Z0 moviéndonos en G1, que esto es lo que ustedes pueden ver en este comando, y ahora tenemos que ir a la posición donde termina el chaflán, donde termina el chaflán es en el diámetro externo que nos marca la cota del plano, que es X60, y en la posición de Z menos 1, porque tenemos un milímetro hacia la izquierda. Entonces tenemos X60, Z menos 1, y hemos resuelto el chaflán. Ahora bien, tenemos que irnos hacia la izquierda, hasta la posición X menos 60, que es la posición que nos indica el plano. Vamos a esta posición, perdón, Z menos 60. X, recuerden que es diámetro, Z es el largo, con lo cual es Z menos 60, negativo porque estamos a la izquierda, a la izquierda del origen de coordenadas. Entonces Z menos 60. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que ver es cómo es la programación del radio. Lo primero que nosotros tenemos que determinar es que la programación para una interpolación circular, para poder realizar un radio, la programación arranca con la posición donde arranca el radio. O sea, nosotros vamos a empezar a programar, vamos a empezar a programar la interpolación lineal, desplazando, en principio, la herramienta hacia donde el radio comienza. En este caso, el radio no comienza en la posición X60. ¿Por qué? Porque el radio tiene 1,5 milímetros, con lo cual en el diámetro, este radio involucra 3 milímetros del diámetro, y la pieza tiene un diámetro de 65 milímetros. O sea, significa que nosotros tenemos que ir a X62 para poder empezar a hacer el radio. Pero bien, una vez que nosotros estamos en esa posición de X62, la programación del radio involucra los siguientes aspectos. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, una vez que estamos colocados en esta posición, tenemos que definir en la posición de inicio, si nos vamos a mover en sentido antihorario, o si nos vamos a mover en sentido horario. En el caso nuestro, nosotros vamos a movernos en sentido antihorario. ¿Y cómo vamos a definir cuál es la posición o la programación para que la herramienta haga este giro? Nosotros tenemos que colocar G3, si es sentido antihorario, G2, si es sentido horario. Entonces, para cualquiera de las dos formas, lo que vamos a tener que poner son las coordenadas del punto final, recuerden que el punto inicial, nosotros llevamos la herramienta del punto inicial, en este caso, recuerden que era el valor de X62. Entonces, vamos a escribir la coordenada del punto final, en este caso, la coordenada en X del punto final, la coordenada en Z del punto final, ¿no? Entonces tenemos la coordenada X del punto final, la coordenada Z del punto final. Entonces, una vez que tenemos las dos coordenadas, lo que tenemos que definir es la distancia que hay en X desde el punto inicial hasta el centro de rotación del radio, y la distancia que hay en Z desde el punto inicial hasta el radio. En este caso, por ejemplo, esas distancias van seguidas por la letra Y y por la letra K. Esto significa que nosotros vamos a poner, con la letra Y, la distancia que hay respecto de X, y con la letra K, la distancia que hay respecto de Z. En este caso, por ejemplo, la distancia que hay entre el punto de inicio y el origen de coordenadas, es 0 porque estamos sobre la misma línea, la distancia que hay en K, en este caso, es menos el radio. ¿Está bien? Si analizamos este aspecto, vamos a ver que desde el punto de inicio hasta el origen de coordenada, lo que vamos a tener en Y es el radio en positivo, y en K es 0 porque estamos sobre la misma posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En la pieza que nosotros tenemos. Bueno, es lo que tenemos aquí, ¿no? Nosotros nos fuimos hasta la posición, recuerden, la posición inicial de radio es X62, Z-60, ¿está bien? Esa es la posición inicial donde tenemos la herramienta. Entonces, ¿cómo programamos el giro? Primero vamos a hacer un G3, porque el sentido es antihorario, ¿está bien? El sentido es antihorario. Entonces, aquí nosotros colocamos G3. Después, lo que tenemos que determinar son las coordinadas del punto final. Bueno, en el punto final es este punto que está aquí. El diámetro exterior, el diámetro exterior es el diámetro exterior de la pieza, que en este caso eran 65 milímetros. Entonces, en este caso, nosotros aquí tenemos X65 milímetros, X65 milímetros, coordenada en X del punto final del radio. Coordenada en Z del punto final es 1,5 milímetros a la izquierda de la coordenada que tenemos acotada, que son 60 milímetros. Eso son 60, más 1,5 son 61,5 milímetros negativos. Y después, ¿dónde está el centro de rotación? Nosotros lo tenemos por aquí. Eso significa que el centro de rotación está acá. Entonces, la distancia que tenemos desde respecto de X, desde el origen de coordenadas, es 0 porque estamos sobre la misma línea. Y en K es menos el radio. Entonces, vamos a tener I0, K menos 1,5, que es el radio. De esa manera, nosotros hemos podido programar una interpolación circular. En este caso, nuevamente, la interpolación circular es una función modal. Esto significa que si nosotros la vamos a desactivar solamente si debajo de este comando ponemos G0, G1. Entonces, una vez que escribimos esto, lo ejecutamos, la herramienta quedó en este punto y la pieza ha quedado terminada porque hemos podido, en este sentido, quitar todo el material que necesitábamos para poder terminar la pieza. Una vez que estamos acá, con la función G0, nos vamos a retirar hacia una zona alejada para poder colocar la función M30 y retirar la herramienta. Entonces, de esta manera, hemos podido ver en estos tres videos lo que son la función G0, G1, los cinco bloques de preparación de los programas que nosotros vamos a trabajar para poder mecanizar, en este caso, con todos los comandos lineales y lo que es la interpolación circular G2 y G3. En un próximo video, en el último video, en la parte 4 de la programación, vamos a estar viendo la simulación de estos dos programas con el programa Win Unisof.